Ya me dijeron que sueñas con alguien Que día y de noche tenga mil detalles Que siempre te abra la puerta del carro Y nunca olvide fechas importantes Que te haga llorar de la risa Hasta cuando andes de mal humor Y cuando pase el de las flores Nunca le diga que no De mí no vas a estar hablando Parece que me describiste Se nota que me estás espiando Quizás una ex ya te fue con el chiste De mí no vas a estar hablando Ya no te metas en problemas Pedíscate, no estás soñando Está frente a ti la persona correcta De mí no vas a estar hablando Espero entiendas la indirecta Y no dudes ni tantito, mi hija Porque esto es cumbre norteña Que te haga llorar de la risa Quizás hasta cuando andes de mal humor Y cuando pase el de las flores Nunca le diga que no Nunca le diga que no De mí no vas a estar hablando Parece que me describiste Se nota que me estás espiando Quizás una ex Que te fue con el chiste De mí no vas a estar hablando Ya no te metas en problemas Pedíscate, no estás soñando Está frente a ti la persona correcta De mí no vas a estar hablando Espero entiendas la indirecta De mí no vas a estar hablando Espero entiendas la indirecta ¡Gracias!